La Oficina de Empleo informa las búsquedas laborales que están vigentes durante esta semana con vacantes limitadas. Hombre para trabajo de peón general hasta 45 años, para desempeñar tareas con tractor y a caballo. Se solicita disponibilidad para instalarse en el campo con o sin familia y referencias comprobables. Mujer para tareas de servicio doméstico mayor de 40 años, con experiencia mínima de un año y disponibilidad para trabajar tres horas diarias de lunes a viernes. Administrativo vendedor, sexo masculino, con secundario completo, buen manejo de PC y redes sociales. Preferentemente con experiencia en ventas y referencias comprobables. Operaria de limpieza, entre 20 y 40 años, con secundario completo, experiencia mínima de un año y referencias. Preferentemente con curso de limpieza institucional, ya que se requiere conocimientos específicos en limpieza y manipulación de productos químicos. Para trabajar en institución, dos horas diarias de lunes a viernes. Operario para gastronomía, hombre entre 18 y 40 años, con secundario completo. Se requieren conocimientos en calidad de cereales y armado de eléctricos. Con predisposición para trabajar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12 horas, con referencias comprobables. Puestero, hombre entre 24 y 50 años, con familia para vivir en el campo y realizar tareas con tractor y a caballo. Se solicita experiencia previa mínima de dos años y referencias. Enfermera matriculada para trabajar de lunes a viernes, dos horas diarias a partir de las 10, para trabajar en equipo con acompañante terapéutico. Los interesados en alguna de estas búsquedas deben acercarse al primer piso del centro cívico de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Además, la Oficina de Empleo invita a jóvenes de 18 a 24 años que no tengan estudios formales finalizados o beneficiarios de progresar, a que se acerquen para interiorizarse sobre los programas que ofrece el Ministerio de Producción y Trabajo de Nación, sus beneficios y capacitaciones. Gracias por ver el video.